El equipo Bravos de Nuevo Laredo salió victorioso en el primer juego en casa del torneo, donde jugaron en contra de la Unión de Curtidores de León, Guanajuato. Los seguidores del equipo de fútbol se mostraron muy entusiasmados y con mucha expectativa. Ojalá esta temporada queden en mejor posición que la pasada y a ver si se va a llegar por el campeonato, que es lo que todos esperamos. Pues esperemos que ganen, esperemos que la temporada sea mejor, esperamos llegar a la liguilla y esperemos que los refuerzos den resultados. Para Lidia TV con imágenes de Ángeles Aguirre informó Nadia Ávila. ¡Gracias!